Meditación para comenzar a vibrar en frecuencias sutiles de cuarta y quinta dimensión. Relaja todo tu cuerpo, hazlo sentir suave, mantén recta tu espalda sin que el resto de ti se sienta incómodo. Solo alineate suave, fluida y serenamente. Enfoca tu respiración, inspira, expira, inhala, exhala. Observa tu respiración y enfócate solo en ella, en el fluir del aire hacia adentro y en el fluir del aire hacia el resto del universo. Observa como tu respiración sucede naturalmente sin cambiarla, solo obsérvala. Respira y siente como se mueve tu pecho y tu abdomen con cada movimiento de la inhalación y la exhalación. Ahora visualiza como una pluma angelical desciende desde la fuente suave y ligera viajando por el aire acercándose cada vez a ti. Ahora la pluma está tan cerca de ti que baja y se posa sobre tu cabeza y la relaja. Se posa sobre tu cuero cabelludo y lo relaja. La pluma suavemente se posa ahora en tu cuello y con cosquillas lo relaja. La pluma ahora busca un lugar para posarse sobre tu espalda y sientes unos pequeños cosrientazos y cosquilleos aquí y allá y después toda tu espalda está relajada. La pluma se posa ahora sobre tu espalda y sientes un poco de cosquillas y felicidad y al mismo instante tu abdomen y tu vientre se relajan. Así continúa su viaje esta pluma angelical posándose ahora sobre tu pelvis y la relaja, sobre la cadera y la relaja. Viaja ahora a tus piernas y las relaja. La pluma se posa en cada una de las pantorrillas relajándolas. Y finalmente llega a tus pies y a los dedos de tus pies y los relaja completamente. Con el cuerpo relajado de cabeza a pies, tomando una respiración profunda, siente el peso de tu propio cuerpo. Percibe como ahora tu respiración se ha vuelto más profunda y pausada. Ahora baja la atención a tus pies que te conectan entre esta meditación de ligereza y la presencia de tu vida en este maravilloso planeta. Observa como desde la planta de tus pies se desprenden raíces que van al centro de la tierra. Siente como la extensión energética de tus pies convertida en raíces se extiende y se expande a través de la capa de la tierra, de la arena, las piedras y cristales llegando cada vez más y más profundo al centro de la madre tierra. Tus raíces se vuelven luz brillante bronce llenando y alimentándote de madurez y armonizando todo en tu vida terrenal. Haz que las puntas de tus raíces tomen y se alimenten de esta energía luz bronce brillante de sabiduría y madurez. Sigue tomando y alimentándote de esta energía luz bronce brillante de sabiduría y madurez. Que ahora comienza a ascender por tus raíces por tus raíces por tus raíces por la planta de tus pies a los tobillos expandiéndose esta energía purificadora en tu cuerpo. Asciende esta luz bronce brillante sanadora de madurez y sabiduría hacia todas las articulaciones de tu cuerpo. Continúa ahora subiendo de los tobillos a las rodillas a la cadera, sube a la pelvis, ilumina y llena tu tórax, tu columna vertebral. Llena iluminando también tus brazos, codos, muñecas, manos, ilumina y llena de vitalidad tu cuello, tu cráneo, tu mandíbula. Esta luz brillante que se expande y entra a cada hueso de tu cuerpo se convierte ahora en oro líquido que viaja por todo tu sistema óseo, por cada célula. Te iluminas desde adentro hacia afuera en sabiduría, armonía, en bienestar completo. Toda esta energía, luz, oro brillante sana esa parte de ti que lo necesita. Todo tu cuerpo, cada parte de ti, cada sistema, cada órgano, cada tejido, cada partícula, cada célula de tu ser, brillan, se iluminan y titilan en luz oro brillante, de madurez, de sabiduría, de completo bienestar. Percibe, recibe la presencia ahora de la divinidad, de la fuente, identificándote con maestros ascendidos, guías, ángeles o cualquiera sea la forma de amor universal y de manifestación de la divinidad en ti y para ti, llámala para que te acompañe, te proteja e ilumine durante esta meditación. Siente ahora como el rayo azul índigo brillante desciende sobre ti y te envuelve como en una burbuja, un cristal mandala de protección azul profundo, protegiendo tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu luz interior propia. Protegiendo también tu creatividad, tus creencias en la luz y en el amor universal. Ahora, visualiza la luz blanca brillante cristalina que te acompaña, te guía y muestra los mensajes de luz para ti. Haz conciencia de tu estado de paz, de serenidad, felicidad, tranquilidad y seguridad en la que te encuentras. Ya tu cuerpo se encuentra en total disposición y entrega a la luz. Ahora visualizamos juntos que la brisa de la libertad nos trae en destellos de sonrisa y energetización, un arco iris que viene desde el sol central en lluvia de bendiciones que entra a todo nuestro cuerpo. Este arco iris cósmico se conecta con nuestra esencia de polvo de estrellas, con nuestra esencia infinita, con nuestra chispa divina y sentimos como este arco iris viaja por todo nuestro organismo. De arriba abajo, de abajo hacia arriba, de un lado al otro, de adentro hacia afuera. Impulsaciones destellantes de vida y sincronía con nuestra experiencia en este planeta. Este arco iris palpitante nos ilumina y sincroniza en armonía nuestro cuerpo físico, mental, emocional y energético, multiplicando con su maravilloso potencial todos nuestros aspectos de vida en completa felicidad. Todos nuestros centros energéticos como también nuestros cuerpos físico, mental, emocional se encuentran ahora en total equilibrio y vibrando en plena armonía. Vibrando en esta experiencia sagrada, agradecemos por todo lo vivido. Vibrando en armonía me reivindico con mi ser interior. Agradezco las experiencias vividas, perdono el dolor y lo acojo dulcemente para dejarlo ir libre. Lo siento por los momentos que me negué a vivir feliz y me libero también de esto sucedido. Aprendo ahora, aprendo ahora a vibrar siempre en la felicidad y en unidad con el universo. Me amo, me amo y me acepto tal y como soy. Fluye el arco iris en todo tu cuerpo, hacia todos los lados, llenándolo de color de sanación, de felicidad, de abundancia, éxito y vida. Vives ahora consciente cuidando tu premura, tus palabras, atesorando tus silencios, cuidando valiosamente el ecosistema circundante, protegiendo amorosamente desde tus pensamientos, palabras hasta las acciones. La tierra, el aire, el fuego, el agua, los seres, las plantas, los minerales y animales que contigo habitan. Haces conciencia de vivir en amor, comprensión, compasión y armonía en este macroorganismo del que todos hacemos parte llamado planeta. Quédate aquí, siente esta vibración infinita, quédate un instante más, conéctate con el universo, conéctate con tu universo. Hoy comienzas a vibrar más allá de esta tercera dimensión. Vibras ahora en cuarta y quinta dimensión. Eres una manifestación de armonía en este planeta. La luz te muestra el camino hacia una existencia completamente pacífica. Viviendo y honrando el respeto por nosotros mismos y por todo lo que nos rodea. Continúa vibrando, sintiendo y viviendo en esta experiencia consciente de ser luz, de ser una manifestación de armonía, de vivir en el amor incondicional. Respira profundamente sintiendo como eres parte del universo y deja entrar el universo en ti. Y exhala, regresando parte del universo hacia el lugar donde se encontraba. Inhala, inhala amor, exhala gratitud. Inhala y exhala en cuarta y quinta dimensión. Inhala en amor universal y exhala en plenitud, en paz. Respira normalmente y haz conciencia ahora de regresar a tu cuerpo, al presente, al hoy y el ahora, en el lugar donde te encuentras. Sin mover ninguna parte de tu cuerpo, respira llevando la atención a las raíces que te conectan con el centro del planeta. Y regresa esas raíces a la planta de tus pies. Permanece en inquietud, sin mover nada de tu cuerpo, contémplalo simplemente con total gratitud. Contempla con gratitud tus pies, tus piernas, cadera, pelvis, abdomen, vientre. Contempla con gratitud tu columna, tu espalda, tu pecho, tórax, hombros, brazos, cuello y cabeza. Inhala profundamente, traga saliva, agradece y con una sonrisa comienza a mover poco a poco los dedos de tus pies, tus piernas. Mueve en gratitud y en completa felicidad, tu cadera, tu pelvis, tu vientre, abdomen. Mueve y haz conciencia de tu tronco, tu espalda, toda tu columna, hombros, brazos, cuello, rostro y cabeza. Agradece y haz conciencia de los sentidos que te conectan con el mundo circundante. Agradece por tu vida, tus ancestros, lo que te rodea y lo que está dentro de ti. Atesóralo y hazlo brillar cada día más. Inspira profunda y serenamente, traga saliva, mueve un poco más tu cuerpo y haciendo conciencia del ser maravilloso que eres, cuando te sientas listo, lista, abre en felicidad tus ojos. Te reincorporas suave, serena, tranquilamente a tu realidad. Quédate unos instantes más aquí, contempla a tu alrededor y agradece. Contempla tu cuerpo, lo que eres, quién eres y agradece. Agradece, agradece, acepta, acéptate, ámate. Gracias por haber hecho parte de esta meditación. Te abrazo donde quiera que te encuentres. Te deseo todo lo mejor para cada instante de tu vida. Mereces la felicidad y solo la felicidad. Vive, sé feliz y sigue vibrando en el amor incondicional. Que tengas un hermoso día.